Este es el remix Aunque no pueda tengo la curiosidad De volver a probarte desde hace tiempo tenía ansiedad Es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Quiero volver a probar ese dulce de esa rica boca por si tú te vas Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero, olvidémonos de lo que quiero Yo soy el tipo que tú le dijiste, te amo primero ya Como toda una reina te traté, así fue como ve, de ti nunca me quité Y se volví de eso otra vez, fue porque bien me volteé Pregunto cómo te besé, te lo sé y te toqué Aunque tengo esta noche un truquito que no falla Ponte mejor si aún ni verás que no te callas Mándame location, yo le caigo, que otras no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando, eh, yo ya sé DJ Leon Mix Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando, eh Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin cortarse mal, los partys siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo Pone yo siempre en memero, le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Oh, 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 oh Y a eso